Los funcionarios son investigados por pertenecer a la organización delictiva que lideró Blanca Yasmín Becerra Segura para defraudar a la DIAN. La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa en fallo de primera instancia los encontró responsables disciplinariamente de la Comisión de Faltas Gravísimas a título de dolo. Estos funcionarios responden por la creación de empresas ficticias, la simulación de exportaciones y transacciones comerciales para devolución de saldos a favor de empresas del sector chatarrero que solicitaban cambios de dirección en el ruto.